El obispo de Ozono Juan Barros Madrid dirigió una segunda carta a sus fieles tras la misiva del 16 de marzo de este año que fue leída en todas las parroquias de la diócesis desde el sábado en la tarde hasta el domingo en que se refiere a su vinculación con el sancionado presbítero Fernando Caradima. La misiva fue leída en la que delar San Mateo de Ozono por el sacerdote Mauricio Bello en la misa dominical. El texto que recoge gran parte de lo que ya había dicho en su primer texto reitera que les expreso una vez más con plena convicción mi total rechazo a los hechos que han conducido a la iglesia a adoptar las fuertes sanciones respecto del sacerdote Fernando Caradima. Añade que poniendo por testigo a Dios, reitero que jamás tuve conocimiento ni imaginé nunca de aquellos repudiables abusos que cometió. No he aprobado ni he participado en aquellos hechos gravemente deshonestos. En los años en que las víctimas denunciantes acudían a esta parroquia, el bosque, yo vivía y trabajaba en otros lugares e iba allí solo en determinadas ocasiones, señala. Me siento en algún grado una víctima más, pues me he visto injustamente envuelto faltándose gravemente a la verdad y afirma que siente gran dolor por las víctimas de los delitos del mencionado sacerdote. El obispo de Ozono señala que más allá de la oposición a su dolor, no se puede aceptar ni justificar que se llegue a actos de violencia verbal y física y menos en momentos tan sagrados como es la celebración de la Santa Misa, que se interrumpa, se utiliza por parte de algunas personas incluso en momentos de sagrada comunión para increparme. Todo ello resulta más grave e incomprensible cuando quien actúa así dice ser cristiano y católico, concluye la carta del resistido obispo de Ozono Juan Barro, Madrid, leída al fin de semana a los fieles de las iglesias, parroquias y catedral de Ozorno.